Bonita Que modo de ser bonita Tienes los ojos preciosos Y que boquita Bonita Cuando caminas y oye a todos comentar Que monumento acaba de pasar Siento un deseo inmenso de gritarte así Bonita 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 Mira que tú eres bonita Nunca veré en mi camino Mujer más linda Bonita Mujer más linda Cuando caminas y oye a todos comentar Que monumento acaba de pasar Siento un deseo inmenso de gritarte así Bonita 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 Mira que tú eres bonita Nunca veré en mi camino Mujer más linda Bonita 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 Gracias por ver el video.